Muy pero muy buenas noches a todos los seguidores de mi canal, hoy estoy por acá gracias a una de las seguidoras de YouTube o gracias a una de las usuarias de YouTube, mención especial para ella, Elizabeth Arenas, que estuvo en mi canal respondiéndole una de las preguntas a mis usuarios y es que lo más esperado desde que el Banco de Venezuela migró a lo que es el servicio de usuario único era lo que es el módulo de recuperación de contraseña y gracias a la amiga Elizabeth que nos apuntó que ya el sistema se está comenzando a actualizar he ingresado a la página del Banco de Venezuela y nos podemos fijar por acá en la parte inferior que estoy sombreando por acá en azul, hasta tiene un error de que aún están trabajando en ella pero ya se puede ver autogestión de usuario o contraseña este módulo es para recuperar la contraseña para todos esos usuarios que crearon su usuario único yo no lo he hecho porque yo tengo mi tarjeta activa, aunque está vencida mi tarjeta funciona y yo no he creado usuario único, por eso me he retrasado un poco en poderles ayudar con respecto al usuario único pero gracias a Elizabeth puedo estar subiendo este video y trabajando con ustedes en lo que es la autogestión de usuario o contraseña así le llamaron los programadores del Banco de Venezuela a este servicio vamos a clicar acá para mostrar cuál es el módulo y vemos que aparece gestión de usuario y te pide tu cédula de identidad les repito, yo no he creado usuario, sin embargo voy a llenar los campos con mi información personal voy a colocar mi cédula para ver qué me dice e irles mostrando a ustedes qué es lo que ustedes más o menos tienen que hacer le damos continuar y vemos que pide usuario, el usuario único, el correo electrónico, la confirmación de correo y las coordenadas las tarjetas de coordenadas, es decir, en este momento es muy posible que como yo tengo mi tarjeta de coordenadas activa el banco me esté pidiendo las tarjetas de coordenadas, yo la tengo y no voy a continuar los pasos porque yo no tengo usuario único sin embargo, fíjense que me dice, usuario es requerido y yo no lo tengo porque yo aún tengo mi tarjeta y no voy a cambiar la modalidad de usuario sin embargo yo quiero comentarle a los que tengan este problema que la compañera Elizabeth lo hizo y los pasos a seguir con respecto a ella fue responder preguntas de seguridad es posible que para los usuarios que no tengan la tarjeta de coordenadas el banco le dé la opción de responder las preguntas de seguridad que en su momento configuraron y van a poder crear lo que es su nueva contraseña les invito amigos a probar este módulo que está comenzando a activar el banco de Venezuela y cualquier duda, información o logro que ustedes puedan conseguir con la utilización de este nuevo módulo por favor dejen su comentario acá, comenten acá porque hay muchas personas que necesitan de este módulo y nos estaremos viendo en el siguiente video gracias por su atención y por favor compartan el video que hay muchas personas que lo necesitan